Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo desplegar aplicaciones ML. Bueno, en principio son cualquier tipo de aplicaciones, pero vamos a enfocarnos en aplicaciones ML en Google App Engine. Bueno, os he preparado una aplicación que luego os voy a enseñar cómo hay que configurar todo esto y qué opciones tenemos en App Engine en Google y luego os enseñaré también algunos trucos de cómo, bueno, para hacer travesotting en principio de una aplicación que puedas tener ejecutándose en Google. Esta tecnología de Google es una tecnología serverless que al final está, digamos, funcionando en containers, en máquinas virtuales y que, bueno, te permite, pues, desplegar de una forma bastante rápida una aplicación que hayas construido en forma local y empezar a dar servicio a tus usuarios. Ventajas que tiene, pues, como en otros, es una aplicación que, de la cual solo te tienes que preocupar de dimensionarla, de dimensionar la infraestructura y preocuparte de que la aplicación funcione. No te tienes que preocupar de ningún tema de infraestructura o de monitorización porque todo eso te lo va a hacer Google. Hay servicios como estos en los otros proveedores de cloud, tanto en Azure como en Amazon, pero hoy vamos a ver App Engine. Entonces, doy por supuesto que tenéis creado vuestra cuenta en Google, vuestro proyecto y que habéis activado el API App Engine aquí en APIs and Services y una vez que lo tengáis activado, pues, habría que crear un servicio por defecto, que sería la primera cosa que tendríamos que hacer. También vamos a necesitar, para acceder desde este servicio a otros servicios que podamos tener dentro de Google o lo que llamamos una service account, que ya está explicado, que tenga interés en el canal. Ya hay un vídeo específicamente para cómo crear una service account en Google. O sea que podéis iros a ver allí cómo hacerlo y si no, bueno, escribirme en los comentarios y ya os guiaré hacia la información adecuada. Bien, una vez que tengamos todos esos requisitos, pues lo primero que tenemos que hacer, como os digo, es tenemos el proyecto, activamos el API App Engine y tenemos nuestra service account. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es activar el proyecto. Esto lo podemos hacer por línea de comando. tenemos estas tres opciones, o con Gcloud, con la consola de acceso, que es una aplicación que puedes hacer, es la Cloud Shell, pero instalada en tu máquina local. Es la consola, el command line interface para acceder a Google Cloud, esto es una aplicación que te tendrías que haber bajado, lo tienes aquí en Lean, estos links los pasaré todos en el repositorio, una vez que te hubieras bajado el Google Cloud CLI, lo configuras y ya podrías empezar a trabajar con él. El Gcloud Projects Create no lo necesitarías hacer si ya tienes la cuenta creada, porque esto te lo pide al inicio, una vez que te has creado la aplicación. Gcloud App Create, esto lo tendrías que ejecutar, que sería la opción de crear la aplicación por defecto, aquí si no especificas un nombre, te va a crear lo que llaman la aplicación por defecto, que como veréis aquí, te creas el servicio, la aplicación por defecto. Puedes crear cuantas quieras como estas, pero si no especificas nombre, lo que te va a crear es esto por defecto. Donde estábamos. Y luego el Enable Billing, si ya habéis creado el proyecto y ya habéis trabajado con Ezion, no lo necesitáis, y con esto ya en principio tendríais creado y activado el primer contenedor del APP Engine. El APP Engine, como os digo, es al final una tecnología serverless a la cual puedes ir desplegando aplicaciones. Aplicaciones que las puedes agrupar en servicios y dentro de cada servicio tienes versiones y cada versión puede estar atendida por una o múltiples instancias. Entonces estas instancias, estos entornos donde se despliegan las aplicaciones, los puedes seleccionar como en dos tipos, existen dos tipos. Hay uno que se llama estándar y el otro flexible. El estándar es un sistema que está, digamos, medido, que no te puedes salir de ahí, vamos a ir a mirarlo, y el flexible te permite personalizar todo lo que quieras el entorno. Al final se trata de crear un fichero de configuración, despliegas la configuración y encima ejecutas la aplicación. El estándar son una serie de templates con una serie de infraestructura y que digamos que son unos servicios que están mucho más restringidos, no pueden crecer, por ejemplo, o sea que tienes que seleccionar, creo que lo tengo aquí, el estándar exactamente. El estándar puedes correr aplicaciones en estos seis lenguajes, hay runtas específicos ya prediseñados para correr aplicaciones en estos lenguajes, fuera de aquí no puedes hacer nada, y luego instancias de este tipo que tienes aquí. Tienes que elegir una de estas instancias que dependiendo de lo que, o sea, dependiendo de cómo grande o pequeña sea la aplicación, pues no te podrás salir de aquí. Hay una serie de cuotas y límites, como podéis leer. O sea, esto es un entorno que digamos es una template que aplicas en el fichero de configuración y de aquí pues no te puede salir. Lo que recomiendan ellos directamente es que, bueno, la gran mayoría de aplicaciones se vayan al, al, ¿cómo se llama?, al flexible, al entorno flexible, este es el custom, y este es el, este es el app estándar y barber, un segundito que me estoy perdiendo, vale, vámonos al entorno flexible que lo tenemos aquí, y, vale, un segundo, disculpad, me las estoy de vuelta, como os decía, teníamos el entorno estándar y el entorno flexible, tenéis aquí en la documentación donde aplica cada uno de los entornos, lo he dicho, el estándar son una serie de templates, ya que de ahí no te puede salir, en el flexible, pues tienes la posibilidad de incluso crearte tu propio Docker con la, con el lenguaje que tú quieras, siempre que pueda correr en un Docker, lo puedes desplegar en el App Engine, ellos te van a proporcionar la infraestructura, en definitiva. También aquí hay que tener un poco en cuenta, si luego tienes, quieres integrar esto con otros servicios dentro de, de Google, pues ahí, bueno, aunque es cierto que te permite, digamos, ejecutar cualquier lenguaje que corra en un Docker, pues luego también tenéis que tener en cuenta que si tenéis que conectaros con una aplicación, con un servicio de los que tenemos corriendo en Google o en otro entorno, pues tenéis que tener un cliente o una librería que os dé conexión a ello. Entonces, bueno, eso va, va, lo vais a poder hacer, bueno, sería más complicado, pero en principio se puede hacer. Cualquier, en el entorno flexible, cualquier tipo de lenguaje de programación, siempre que corra en un Docker, pues lo podéis utilizar. Todos estos otros que veis en la pantalla tienen, tienen soporte y luego hay la gran mayoría de servicios tienen una librería adecuada para que la puedas importar dentro de .NET o de Go o de PHP o de Ruby o de Python o de Java y puedas acceder a los servicios de Google. Muy bien, lo he dicho, una vez que tenéis ya elegido el entorno, cómo lo queréis desplegar, o sea, qué tipo de entorno queréis hacer, qué lenguaje vais a utilizar, pues lo que tenéis que hacer luego es la aplicación y configurarla. Yo, mi recomendación por lo que he estado viendo y lo que lo que he trabajado con ello es mucho más, a no ser que sea una aplicación muy sencilla que se te adapte uno de los templates que ya tienes, esto es un poco como la Lambda Function, o sea, el entorno estándar es como la Lambda Function y la Surf Function y el flexible, pues es como una máquina virtual, los servicios de virtualización que tienen todos los proveedores. Con escalado, lo único que aquí no, a diferencia de tener un servicio de AKS o de Kubernetes, aquí no hay que no hay que preocuparse del entorno, hasta el final por debajo va a tener aquello, también va a tener un servicio de virtualización y no te tienes que preocupar del servidor de AKS, ¿no? del servidor de Kubernetes, aquí esto te lo va lo va a dimensionar adecuadamente si estás trabajando con el entorno flexible y bueno, puedes poner unos límites, obviamente, puedes poner un máximo de memoria, un máximo de disco de harddix, un máximo de CPU, todo este tipo, un máximo número de distancias, puedes ver cómo escala, puedes limitar cómo escala tu aplicación tanto horizontal como verticalmente, pero no te tienes que preocupar de todo, ni siquiera del mantenimiento del servicio ni de dimensionarlo ni nada, esto te lo hace todo Google. Una vez que has elegido el lenguaje, como os digo, o si te tienes que ir incluso a un runtime custom que llaman, que esto al final sería crear un Docker, pues lo que tienes que hacer es preparar la aplicación para que la puedas desplegar. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, la aplicación al final la vas a tener en un repositorio, esto, bueno, el tenerla o no tenerla en un repositorio digamos que es opcional, no, digamos que no te, aunque la tuvieras sin repositorio, te iba a funcionar igual, lo que importa son los comandos que tienes que ejecutar para desplegarla y los ficheros que implican, que tienes que configurar para desplegar la aplicación. En principio, el más relevante que tienes que usar es el fichero app YAML. Este fichero puede ser, o sea, puede ser un YAML o puede ser un JSON. O sea, lo único que se tiene que llamar es app, entonces, luego la configuración, lo dicho, puede ser hecha con formato YAML file o con formato JSON. Entonces, lo mínimo, mínimo necesario para ejecutar un entorno es estos dos primeros comandos que son el tipo de lenguaje que vas a utilizar y el entorno, que si es flexible o estándar. ¿Vale? Con estos dos comandos tú ya le estás diciendo cómo quieres que se despliegue la aplicación y en qué tipo de entorno quieres que se despliegue la aplicación. Si no especificas más cosas, pues él va a entender que el entry point lo tienes diseñado ya en la aplicación y él seleccionará por ti tanto la versión de Python como en este caso como el sistema operativo. Luego hay una serie de comandos que son los necesarios para configurar el resto de servicio, tanto lo que es el Firewall, el Sticky Sessions que es esto que tenemos definido aquí, el Port Forwarding, acceso a otros servicios, etc. Todo lo que es el definir tanto el Networking como la infraestructura como la propia máquina donde va a correr la aplicación donde vas a ejecutar la máquina. Si os fijáis aquí, una vez que desplegáis el servicio en las versiones podéis iros aquí a la configuración y veis todo lo que se puede poner en ese fichero de configuración. También aquí os voy a pasar el link a todo lo que puedes al final configurar dentro de ese fichero de configuración. Tanto sea en la parte de servicios estándar no tienes el app Yammer File es un fichero que solo aplica a la configuración flexible. Entonces, como veis aquí podéis especificar lo más importante como os digo es el tipo de runtime que podréis elegir en todo caso entre todos estos lenguajes. si vas a utilizar un lenguaje que no está aquí pues tienes que poner la palabra custom y poniendo la palabra custom significa que tienes que tener un docker file en el mismo en el mismo en la misma folder en la misma carpeta que tienes el jammer file. Luego puede ser como os digo aquí puedes especificar si quieres ya te lo dice la documentación en este caso si quieres especificar una versión de Python superior a la 3.8 si no especificas nada y esto fue uno de los problemas que tuve yo al principio si no especificas el runtime omites esta parte de aquí él va a entender que quieres un entorno Python flexible pero si no le especificas runtime lo que te va a instalar es un Python 3.7 es un Python 3.7 que también tiene a la vez la última versión del Python creo que era el 2.9 o el 2.9 el 2.9 entonces si lo más normal es que una aplicación de las que estoy desarrollando ahora mismo la estáis haciendo con otro con un Python superior no os puedo hablar de otros lenguajes de aplicación porque no he probado nada de eso de ellos aquí pero si estás trabajando con un Python superior e intentas desplegar la aplicación él si no le especificas el config el runtime config él te va a tomar como os digo un Python 3.7 y intentará desplegar la aplicación encima de eso cualquiera de las que he probado de las que he hecho todas estaban hechas con Python 10 y 11 ninguna de ellas ha funcionado porque falla en el inicio las librerías no son compatibles y el software normalmente las librerías que puedas llegar a instalar ya sea una aplicación de una librería de ML o cualquier otra o cualquier otra no son compatibles ya con el 3.7 que si no me equivoco está fuera está descatalogado ya supongo que no tardará mucho en en decomisionarlo supongo que el tema de tener este runtime por defecto son por compatibilidad con temas del pasado pero bueno en fin como veis luego viene la parte del tipo de entorno flexible esto es puedes poner el otro también acabo de decir antes que no venía el app y llame el file no es así cierto el app y llame el file está en los dos entornos lo que pasa que la configuración es bastante más restringida en el entorno estándar hay que irse a la documentación que no la vamos a ver aquí vamos a hacer todo solo con el flexible hay que irse a la documentación del estándar y ver que opciones de aquí aplican la service account esto si vais a utilizar podéis darle como se dice la referencia a la service account para que pueda acceder a otros servicios internamente yo aquí no lo estoy haciendo así lo estoy haciendo con la aplicación que os voy a enseñar lo que hago es utilizar la service account para acceder al 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 vertex AI inicializándolo con un con un con un fichero JSON pero como veis también puedes hacer simplemente un puntero al nombre de la service account y ponerlo en el YAML file y luego esto sería para lo que tengas en el repositorio que no quieres que suba al 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 propio a la propia máquina que esto lo que va a hacer al final es copiar el copiarte el repositorio que tienes en local lo va a copiar a google y luego va encima de y este este software lo va a copiar dentro de un docker es así así de simple no no tiene más por eso si tienes algunas cosas que no quieres que se copien como haces con un gitignore en tu repositorio que no quieres que se que se repliquen a que no que ya se suban al repositorio en github o en gitlad o con el que estés trabajando pues bueno solo simplemente las incluyes en el gitignore bueno luego tienes la parte de networking ya os digo podéis darle direcciones ip post forwarding esto es importante para comunicarse con otros componentes con otros servicios que tengas instalados en la en el en el propio app engine podéis hacer puedes tener un servicio que conteste a otro o sea tú te conectas con uno ese servicio se conecta con otro por ejemplo pudiera ser una un vector database por ejemplo y ese vector database te está escuchando en un puerto en concreto o sea o pudieras tener o lama cosa que sería un poco caro en este sistema pero bueno en principio para esto usarías el post forwarding y luego tienes el tema de la dimensionamiento de los recursos aquí puedes especificar como con bastante precisión con bastante detalles como quieres que sean las instancias que sirven tu tu aplicación bueno también como la vas a monitorizar bueno un montón de cosas de configuración que también el automatic scaling esto es el como se llama el el escalado tanto horizontal como vertical dentro de los límites que le especificas arriba y bueno puedes decir que sea manual que darle unos límites etcétera etcétera bueno en el como veis el app yaml es el fichero principal esto es como un fichero de despliegue de infraestructura normal y corriente en el que especificas donde quieres que corra la aplicación que tienes diseñada en local o sea con esto simplemente a ti te quitas del problema de tener que bueno pues configurar una máquina establecer un balanceador todo este tipo de cosas te lo evita este este servicio el firewalling la redirección de puertos el routing todo esto te lo evita con lo cual es una opción a tener muy en cuenta luego es pay as you go con lo cual una vez que una vez que o sea pagas lo que consumes si eliges una instancia muy grande pues obviamente te pagarás más si usas una más pequeña pues pagarás menos es tan simple como eso este como os digo es el fichero principal el el siguiente fichero que necesitáis es el de requerimientos obviamente todo lo que necesites para que corra en tu aplicación pues lo tienes que tener en tu fichero de requerimientos como os digo esto es tan simple como que va a tomar el software que tú ahora cuando hagamos el comando gcloud app deploy lo que hace es tomar el software que tienes en tu repositorio todo lo que tengas bajo la carpeta la carpeta que estamos viendo aquí que la llamo Gemini Bot todo lo que tienes aquí excepto lo que le pongas en el fichero de skip todo te lo va a subir a la nube te lo pone en un espacio temporal luego te crea un docker que va a estar digamos corriendo en una máquina como la que le le definas en el app YAML si no le pones nada toma la mínima por defecto y toda la configuración por defecto y una vez que haya creado el docker inyecta durante la creación del docker como bien sabéis inyecta lo que es el copia al código que ha depositado el proceso en la ubicación temporal y lo copia dentro del docker y luego lo ejecuta dependiendo de lo que hayáis puesto en el entry point aquí como veis en el entry point estoy corriendo una aplicación string lead y estoy ejecutando el fichero page de .pi siempre va a ejecutarse siempre se va a leer en el puerto 8080 porque esto delante de este docker siempre vas a tener un por si reverso que va digamos exponerte que va a exponerte la aplicación a través de él esto siempre está corriendo en la infraestructura de google y estará protegido por un proxy reverso o por un firewall de aplicación da lo mismo siempre vas a tener que poner el puerto 8080 para que te pueda para que pueda accederse a la aplicación tú luego accederás por http sin ningún problema o por https pero la aplicación que tú configures imagínate que vas a ejecutar en este pues esta es una aplicación vas a ejecutar flags vas a ejecutar fast api tendrán que estar tendrás que ponerlos a servir el servidor de aplicaciones en el puerto 8080 bien esto sería utilizando un runtime un runtime convencional de python o cualquier otro de los que tenemos donde tengo esto aquí cualquier otro de los que tenemos aquí de go php ruby net cada uno pues tendrá sus cosas específicas podéis ir si tenéis algún lenguaje que también manejáis pues os podéis ir a ver cómo se hace yo esto ya os digo que no lo he visto no lo he mirado y entonces cómo haríamos para hacer un runtime custom imagínate que bueno pues quieres hacer algún despliegue especial utilizando no sé una librería que tienes que compilar yo que sé cualquier cosa tenéis que un binario o algo específico que tenéis solo vosotros y que bueno no lo podéis no lo podéis descargar la aplicación de un pues esto lo va a descargar de de pip con de las de todas estas librerías y al final digamos que aquí no hay no hay digamos va a tomar un ubuntu 22 que es lo que habéis visto que está en el app en el en el app yame va a tomar un ubuntu 22 le va a poner un python 3.11 y le va a instalar estos requerimientos lo que haces en el en la creación de cualquier docker file ahora si tú luego tienes que hacer instalar algo específico una configuración específica en tu docker file en esto pues no te lo va a hacer esto es digamos un proceso completamente guiado tienes muy pocas opciones digamos de configuración aparte de lo que tengas en el jamele file y lo que tengas en el requerimiento txt no puedes hacer nada más si quisieras hacerte algo particular para ti que es lo que tendrías que hacer pues lo primero que tendrías que hacerte aquí pongo en el ejemplo un jamele tendrías que hacer algo como esto o sea esto aquí tengo las dos copias vamos voy a poner aquí que esto es el custom para que luego lo sepamos esto sería un app jamele file pero solo con el custom entonces le estamos diciendo que nuestro runtime es custom es personal nuestro y que vamos a utilizar la infraestructura flexible aquí aplicarían también todos los temas de networking del tipo de máquina que vas a usar pero ya no te aplicaría ni el entry point ni te aplicaría el runtime confit esto lo tendrías que definir en el docker file y en este caso pues aquí tengo un ejemplo de hacer hacer lo mismo pero instalado con un docker file ¿por qué tuve que hacer esto? bueno pues porque en un principio esta aplicación que estaba utilizando que estaba que estaba haciendo estaba utilizando una librería de extracción de datos de pdf a imágenes que era la pdf to image pdf to text o pdf to image no recuerdo bien y esa tenía una dependencia que era popless esta es una dependencia que en el caso de windows pues te puedes bajar el binario de un con el conda force con el conda force este y en el caso de los entornos unix te lo tienes que te lo puedes bajar como dependencia como es una librería es un binario entonces en ese caso como veis lo estoy instalando en el ubuntu 24 aquí lo que estoy haciendo es bajarme una utilizar una imagen de ubuntu 22 04 le instalo el vget le instalo python python 3.11 el pip el virtual environment el popler y el popler dev y utils luego creo un entorno virtual con python python 3.11 le copio el fichero de requerimientos instalo instalo los requerimientos y defino el entry point aquí estoy luego copiando todo el software a la carpeta Gemini y luego el entry point que lo defino como como está en el en el jammer al final es la misma aplicación esta es la misma aplicación hace exactamente lo mismo lo único que una está hecha con el con el con la configuración original o la estándar digamos del app engine y la otra está hecha con una con un runtime custom y un docker file pero el ejemplo al final es el es el mismo al final acabé quitando esta librería y utilicé esta otra que hace lo mismo y es bastante mejor en pocas palabras y no necesita esta librería no necesita no tiene ninguna dependencia en un binario para para poder funcionar pero bueno al final me ha valido también pues para meterme en el tema de los en runtime customer y hacer uno y que funcionara y al final desplegaba la aplicación igualmente lo único que tarda un poquito más porque este otro proceso está optimizado digamos el que utilizas usando el app jammer file y el otro proceso no está optimizado bien una vez que tenéis los dos ficheros configurados lo que tenéis que hacer es gcloud app deploy gcloud este comando solo lo tendréis disponible si habéis instalado el gcloud cli si no no os va a funcionar o sea esto como os hablaba al principio un requisito principal es tener instalado el cli de google cloud para que pues para que puedas desplegar primero lo has tenido que utilizar para bueno puedes utilizar como veis vamos a ver a retornar a esto setting your google para puedes hacerlo con el google cloud cli lo puedes hacer vía api o lo puedes hacer vía consola que sería irte aquí al cloud cell vale o sea podéis hacerlo de estas tres maneras yo personalmente os recomiendo que os instaléis esto es bastante sencillo tenéis también el vídeo uno de los vídeos en el canal de cómo hacerlo yo os recomiendo que lo hagáis así y así lo tenéis configurado podéis manejar varias cuentas de google yo tengo varias configuradas puedes switchar de una a otra bastante fácilmente no es ningún problema bien entonces una vez que ya tenéis toda la aplicación preparada pues le damos al cloud app deploy y él va a leer el fichero app jamel o si tienes un jason un jason y empezarás a desplegar para que esto funcione como digo has tenido que inicializar el el gcloud si lo has hecho como es has tenido que cobrir este como os decía que es el project create ya lo tienes que tener hecho si has creado la cuenta y este mínimo lo has tenido que haber hecho aquí te da te pide un par de que entres un par de informaciones y una vez que has hecho eso pues ya puedes empezar a desplegar aplicaciones entonces bueno una vez que que ya tienes el servicio configurable le das a continuar y lo que hace pues empezará a desplegar si os fijáis aquí un poco pues veis que bueno no ha habido cambios podíamos haber hecho un cambio bueno vamos a salvar esto vamos a parar vale y así hemos hecho un cambio pues supongo o le vamos a instalar una librería adicional esperad un segundo vamos a decirle que no le vamos a instalar una librería adicional por ejemplo pandas numfy scikit len no la necesito pero es para que veáis que esto como funciona como veis aquí no he puesto versiones si tenéis un requerimiento específico de una función vale veis aquí ha subido los ficheros al google cloud y ahora empieza a actualizar el servicio ahora veréis empieza aquí toma la imagen y empieza a construir la imagen esto es como veis es una es la creación de un docker si estáis familiarizados con el proceso pues es lo que está haciendo aquí ni más ni menos ahora está haciendo el build y bueno y ahora está ya está instalando los requerimientos como ya es un build que ya tiene hecho como bien sabéis docker pues trata optimiza bastante el build del container al como se dice al hacer una caché de las diferentes layers que tiene el container con lo cual aquí ha ido bastante rápido ahora está instalando los requerimientos que en principio pues si veis pues seguramente será algo similar a esto que tenemos aquí y lo digamos que será una de las partes finales como veis ya lo ya ha instalado casi todo y ahora está haciendo un refresh del modelo de la versión y digamos desplegándolo al punto de inferencia lo que está haciendo ahora mismo donde está esto si os vais aquí lo que está haciendo podemos hacer un refresh aquí estará creando una una imagen nueva y una vez que la tenga creada lo que va a hacer es apagar este que tenemos aquí y este es el que hemos parado y este último este lo estará aquí ahora mismo completando y una vez que esté completo este lo apagará y este lo encenderá no hay no hay downtime porque los tiene funcionando cuando este está este está activo apaga el otro y así todo el tráfico se vuelve se redirige en un instante hacia el otro servicio bueno esto va a tardar unos segunditos más una vez que acabe continuamos muy bien esto ya ha terminado y como veis bueno ha tardado un ratito y nada ahora nos da dos opciones una es que hagamos un browse de la aplicación con el comando gcloud app browse o también puedes ir a la dirección url que ha expuesto el que ha creado por defecto esta dirección la puedes personalizar pero de momento estamos usando la que nos da por defecto entonces si haces gcloud app browse directamente te va a abrir la aplicación y ya puedes trabajar con ella esta es la aplicación de este de este aplicación que es un es un bot un bot que analiza ficheros que analiza documentos y que estoy terminando pues esto haremos un vídeo aparte de cómo hacer toda la aplicación con stream lead estamos trabajando con gemini pro con el con el modelo multi multi pro con el modelo multimodal multimodal model esto lo veremos en un vídeo aparte no es lo relevante para aquí pero veis ya te lanza la aplicación y ahora ya podrías empezar a interactuar con ella bueno tomas aquí veis aquí bueno ahora ahora os enseñaré los que quiero enseñaros ahora es otro tema que también es bastante importante que es el tema del login aparte del propio login que te hace el el servicio el servicio lo que te va a hacer es monitorizarte la aplicación y te y te creo que esto bueno entonces si tú te vas a tu entorno de login vas a poder aquí bueno perdonar aquí un segundo que esto se hacía desde otro lado logs exactamente si os vais desde aquí veis se va a la parte de google login y aquí establece un filtro adecuado para mirar la aplicación que tienes desplegada pero como veis aquí va a hacer un filtro directamente a la gae underscore app que es el tipo de aplicación que hemos desplegado ahí la aplicación por defecto este es el servicio default visto que no tenemos otro creado y luego la versión que tenemos espero que esta sea la que está en producción ahora porque os voy a hacer otra prueba de tal no pues no es vamos a hacer esta bien y ahora pues lo que hace es lo que te hace aquí esencialmente de todo lo que la la configuración de monitorización que te que te proporciona el app engine te la loguea aquí pero que pasa si bueno tu aplicación tiene un error o algo que bueno en principio te lo va a a verter aquí también no hay una serie de warnings como veis aquí que están logueados pero bueno aquí esto como veréis es un mar de 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 informaciones eh que se hacen bastante de de como se dice de de seguir si queréis personalizar el login que vais a mandar aquí a de esta aplicación o de cualquier otra lo que tenéis que instalar es otra aplicación que la tengo por aquí el cloud eh para acceder a la parte de de observabilidad de 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 la google cloud o sea todo lo que va a a a a los repositorios de log pues hay que instalarse una librería que creo que la tengo por aquí a ver si no es esta efectivamente esta de aquí que también la teos la pongo la documentación eh y con ella eh es bastante simple de configurar pues os voy a enseñar eh una cosa aquí si no me equivoco vale bien esto es un ejemplo que vamos a hacer ahora eh de cómo podrías integrar el login en la aplicación que lo tengo ya integrado y lo os enseñaré ahora en un segundo pero bueno vamos a hacer un ejemplo primero rápido de cómo se haría como os digo necesitas instalar google cloud login eh os instaláis unas credenciales eh como esto va a correr dentro de la aplicación como os he dicho en algunos de los vídeos anteriores eh accedemos vía service account que la tengo en un fichero punto jason y luego tengo en la configuración del proyecto en el eso aunque aquí no lo estamos necesitando una vez que una vez que has que tienes las credenciales lo único que haces es crearte una unas credenciales usando el jason con tu service account aquí la llamo vertex porque me lo he copiado de la otra aplicación y bueno y con eso pues te creas un cliente de login tan simple como esto dos líneas de código y ya lo tienes hecho o sea instancias la o sea lees el fichero de configuración que es un jason con tu service account instancias las credencias creas unas credenciales y creas un cliente luego simplemente haciendo client set up login esto te va a capturar todo el login que haces por defecto con tu librería de login y una vez que 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 haces login y con una de las facilidades error cualquiera de las cosas que utilices word info cualquiera de las facilidades que tengas pues esto en vez de loggeartelo a un entorno local te lo va a loggear a la a los sistemas de loggeado de login de google vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis aquí como veis lo que estoy haciendo es un es una división por cero y o sea para que salte una excepción y luego me he creado aquí una función cita que lo que me hace es capturarme el el stack del sistema y transformarlo a texto y pasarlo como error para que utilizo yo esto muchas veces pues para saber donde me tengo el error en una aplicación cuando estás cuando estás trabajando con microservicios y con serverless aplicaciones es muy complicado una vez que has desplegado la aplicación en el punto en el punto de en el punto de inferencia en el app engine o estás trabajando en un entorno Kubernetes pues es complicadísimo saber donde te ha fallado la aplicación tienes que hacer un montón de login un montón de debugging que es lo que me suelo hacer yo pues bueno me pongo un ahora os lo enseñaré en la aplicación me creo una función que la llamo print stack cuando hay una excepción capturo toda la información del stack del sistema la convierto a texto y la y la y la y la imprimo en el en este caso la imprimo en las facilidades de login y en los casos que estoy trabajando con fase API o flags lo que hago es retornarla como respuesta y con un error 500 por ejemplo hacia el usuario para que y de esa manera sé donde me ha fallado la aplicación ahora lo veréis para que para que para que os quede claro bien lo que hacemos aquí lo dicho hacemos una división por cero entonces cuando esto va a producir una excepción en la excepción lanzo la llamada al print stack y le añado una Gemini vamos a ponerla aquí Gemini error para poderla identificar salvamos y hacemos un pitonlog .pi y bueno veis aquí ahora nos ha mandado los logs al Google si ahora nos vamos aquí dejadme un segundo que recuerde lo que he puesto hacemos una búsqueda por Gemini error buscas aquí pues como veis aquí ya lo tenéis y como veis el payload pues me está diciendo qué fichero ha fallado y qué es lo que ha pasado ¿no? en la línea 60 me ha dado una división por cero esta es la excepción que ha producido y los puedes localizar poniéndoles un tag por delante así vas directamente al al tema ¿no? digamos al tema a saber error esto yo lo utilizo muchísimo son trucos que a lo mejor bueno pues te los dan los años de experiencia porque cuando trabajas en esto como os digo te puedes como veis aquí esto es un mar de logs que está tomando de la monitorización de todo de las comprobaciones que hace y al final bueno pues te puedes volver loco buscando miles y miles y millones de líneas de logs ¿qué es lo que he hecho en la aplicación en el bot? ¿no? pues bueno lo que me he hecho pues al final también es en las páginas que tiene la aplicación pues voy loggeando donde estoy para que primero saber que la aplicación por donde me está yendo la aplicación y luego toda la toda lo que suelo hacer es todo el 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 main principal lo en lo en lo pongo en un bloque try set porque como os digo esto si lo estáis trabajando en local vosotros podéis ver en la consola el el error pero si estás trabajando en la nube esto es muy difícil o sea si esto si esto no lo haces va a ser prácticamente imposible saber donde te ha fallado de esta manera haciendo esto bueno lo primero todos los sitios principales donde considero que que tengo que hacer un login pues le digo donde donde estoy y también le digo en la página en la que estoy le pongo un tag siempre para saber donde por donde está pasando la aplicación y luego caso de que se produzca una excepción como toda la todo el el procesamiento que se hace en cualquiera de estos ficheros en cualquiera de estas páginas pues sea donde sea en cualquiera de las llamadas que se produce la llamada a mi función prickestad va a tomar el stack del del sistema lo va lo va a formatear y se lo voy a pasar al login para que para que lo tenga allí y una vez que se produzca pues pues veréis que que cuál es el el o sea lo lo puedes analizar a ver dónde está esto que hacerla que solo es un documento y entonces vamos a hacer un poco cómo estamos cómo cómo está ocurriendo esto en la aplicación ups esto no es aquí un segundito aquí bueno vámonos aquí ahora y aquí podemos buscar por el no vamos a ir a un documento tomamos un documento cualquiera eh data por ejemplo este subo el fichero le pido que me saque una serie de páginas la 1 3 y 5 le pido que me extraiga algo un segundito que voy a copiar una instrucción mandamos el prompt y aquí le damos a terminar para que vale bien entonces si ahora nos vamos a a los logs puedes buscar aquí con el tag y como veis todo lo que hay por donde ha ido pasando la aplicación es un truco podéis hacerlo de otra manera y os digo en estos entornos el hacer el debugging de las aplicaciones una vez que están desplegadas en el en el punto de inferencia en el punto de trabajo o en el donde donde si en el en el punto de inferencia en este caso pues es muy difícil hacerles un un seguimiento de esta forma es un truquillo que que os puede venir bien si queréis hacerlo así pues para que en un caso pues bueno sabes que la aplicación pues sabes que ha pasado por todos los puntos que has definido y y el caso como os he dicho de que se produzca una una excepción pues también te la va a dar si en algún caso siempre las aplicaciones por más que que quieras pues siempre puedes tener un un problema no pues tener un un error un tipo cualquier cualquier cosa puede pasar y como sabéis una vez que está corriendo aquí pues es prácticamente imposible si no le ayuda si no si no te ayudas a ti mismo un poquito pues a ver dónde 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 tienes que ir a buscar para arreglarlo en este caso si tuviéramos un error pues sencillamente lo coges lo lo arreglas lo arreglas en el código vuelves a desplegar y vuelves a y vuelves a y vuelves a y vuelves a funcionar con esto si os hable no sé si os hable en el vídeo anterior el este servicio como otros que hemos analizado si os vais a la parte de instancias si no me equivoco eh no servicio perdón servicio el servicio eh ups este es no esto no pero dónde estaba disculpadme que al fin ah exactamente aquí está tú puedes tomar eh y configurar eh hacer eh que este tráfico que estás mandando te lo eh te lo divida en varias versiones eh en varias localizaciones lo que para qué se hace esto creo que esto en alguno de los vídeos que hemos hecho sobre los servicios de de Vertex AI y de Azure Machine Learning Studio muchas veces cuando tú despliegas un modelo a producción eh lo que haces es para verificar que la nueva versión que vas a si vas a desplegar la nueva versión lo que haces es no retiras la que tienes en producción hasta que no has testeado que la otra te funciona correctamente entonces ¿qué es lo que haces? tú despliegas el el nuevo paquete a un endpoint al mismo endpoint en este caso el endpoint es el servicio default y luego eh es una nueva versión aquí como veis está recibiendo esta versión el 100% del tráfico pero si ahora tú le añades otra versión de las que tenemos disponibles allá puedes hacer que a esta a este a esta versión le le vayas le pases un porcentaje del tráfico ¿para qué se hace esto? pues como veis aquí hay bitesting y en algunos otros casos pues simplemente para testear puedes hacer hacer un despliegue de tu aplicación de tu nueva versión le rediriges un porcentaje pequeño del tráfico y ves bueno en principio se evite testing también y ves como la aplicación está respondiéndole al usuario ¿cómo puedes hacer esto? pues es sencillo al final la puedes incluir el como veis aquí distintas 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 policies y luego otra forma sencilla de hacerlo sería si tú vas a preparar una respuesta puedes ponerle un tag también a esa respuesta programáticamente hablando me refiero cuando si tú le vas si tú le retornas como estoy haciendo yo aquí en la aplicación yo le retorno al usuario un contenido como pasa en un chat pues también puedes poner en ese contenido como veis aquí o sea en cualquiera de los campos que tú le estás retornando al usuario puedes poner un tag que te diga la versión y luego analizar los logs lo mismo podrías hacer loggeando esa información a los repositorios de lobby o sea esto se utiliza como os digo muchísimo a la hora de que tú tienes una nueva versión de la aplicación y tienes que desplegarla al entorno de producción y probarla obviamente procura probarla antes tú y que sepas que no que no te falla antes de que hagas un split del tráfico de producción entre la nueva versión y la anterior una vez que ya has comprobado que la nueva da un resultado satisfactorio a los clientes pues entonces le rediriges todo el tráfico a esa nueva versión si al día siguiente escucháis que aquello escucháis mucho ruido de los usuarios pues es una ya es un indicativo de que aquello no está funcionando demasiado bien bueno es una broma hay que bromear alguna vez también bien pues eso es todo espero que os haya gustado os pasaré luego en el enlace en la descripción del vídeo el enlace al repositorio para que podáis analizar los documentos y todo y todo lo que hemos visto aquí en este vídeo y podréis replicarlo en vuestro en vuestro entorno con vuestro con vuestra aplicación y nada espero que os haya gustado que os haya servido para algo todo esto que os he enseñado es una aplicación muy interesante como os he dicho antes también hay un equivalente tanto en Amazon como en Azure o sea que bueno lo que aprendáis aquí en principio en mi experiencia me ha pasado con los tres proveedores de cloud lo que aprendes en uno te es no es 100% trasladable pero el concepto y cómo funcionan son exactamente iguales o sea esto lo que aprendéis con uno os sirve para trabajar con otro muy bien eso es todo gracias por ver el vídeo suscribiros al canal si no se ha suscrito darle un like y compartir con vuestros amigos el vídeo para promocionar el canal venga un saludo hasta pronto un saludo ¡Gracias!